La Unión Esportiva La Unión Esportiva Ya están preparados los 22 protagonistas para que arranque esta segunda parte. Ya tenemos preparado el crono, el rey 11, todo a punto. Los jugadores de la Unión Esportiva al Gira ya han perdido el primer cap y el conjunto de Dani Pons ha ingresado al terreno de Joc. El jugador Bleda en sustitución de Lucas Bou. Ahí está la pilotada en llarg de Óscar Prats, se busca ya Bleda, es el cap de Castate el que la trau. La pilota que la torna a recuperar ben i que feia una balonada cap a dalt com sempre. Se n'ha anat a la banda dreta, al lateral dret se n'ha anat Óscar Prats, mentre que Edgar se n'ha venut aquí al lateral esquerre. El valor en llarg que va recuperar Castaner, que deixa als peus de Joan Onrubia. Va a buscar la passada en llarg Joan Onrubia a Klausi, el cap d'Àlex que la talla. El valor el recupera Carrillo. Intenció que el valor se queda a Pabasú, Pabasú, no pesa en el braç de Carrillo, pero juega la Carrillo. Ahí la pailea, Pabasú, Carrillo que fa la passada, ha buscat a Guillem. Ahí va a cobrir la Joan Onrubia, deixa que el valor hi siga per foro de porteria. Primer minut, de segona part, camp municipal d'Èrea Cullera 1, el gol de l'Algirea Nedo López. Unió esportiva, el giro a 0. La traura de porteria Castaner en cama dreta. La dígenda que es albancen, que es tanquen els dos laterals. Ahí está la dreta enllarca en la cama dreta. Rebasa la divisoria dels dos terres de Jack, el cap d'Èdu López. La falta que acaba de petar el árbitre hasta Silva per part de Gabri. Y el valor per al conjunt local. La estándar que dice el valor per a el que s'encarrega detrás de dos tipus de partes. Está Edu López en l'apertura a l'esquerra i per a que siga Abel, Abel que clarava la pilota a l'àrea. El valor que el deixa passar Joan, per a que siga Castaner busque traure el llarg. I ràpid va tornar a pegar la pilotada cap amunt. Està encomentant en el test de descans, David, en Quique Tortosa. Que com tots vostès saben, l'Algirey està entrenant a l'Algirea perquè està de moment sense equip, esperant que el mercat hivern, que el partit li s'ha ficat molt d'Algirea a l'atac de l'Algirea. Allà va Bleda, Bleda i tenta corregir el post, l'atac a Bleda. El valor que li cau a David López i la lluita en Beni. Se la lleva de damunt Beni, el valor que va a Isida. El falta sobre Lluís, la toca Beni de cap, ara sí, fora de banda, banda contra la Unió Esportiva. Estava dient Quique Tortosa, estaven comentant que lo que havia passat en esta primera part, el gol de falta de Edu López, me dia que, quan s'ha vist on havia caigut el valor, dic exactament, has pensat el mateix que tots que coneguem a Ed López. Diu, però és que damunt, lo complicat que se tingui a este partit, perquè està com li agrada al Cullera en este cas. O sigui, és un partit, en aquest moment, claríssim pel tipus de jo que busca el Cullera. El valor per a Lluís, allà va Lluís, va la passada en llarg per a Favasú. Favasú que busca, la talla Carlos, la trau fora de banda, no. Va a caure el valor, els dominis de Guillem, de Silva, de Silva la que vici, la tinta per a Guillem, Guillem, de Ràpid per a Edu López, Edu López que busca la passada exterior per a Guillem, cuidado perill, cuidado perill de Guillem, va ser gol, va ser gol. Que jo a la més perillosa per part de los 2 esportins, del portin surlocal del club de Fútbol Cullera. La balonada en llarg, Guillem li ha guanyat perfecte l'esquena. Al central, on Rubia, i ha picat el valor en la cama esquerra, i la pilota a la part esquerra de la porta, defesa per Castañer en una grandíssima ocasió. I és la tercera que té el conjunt de Guillem, que guanya per 1 a 0, la patreta en llarg, el cap de Beni, la toca de cap Joan, Joan per a Edgar, Edgar que la tira dins, Castander, que sense complicacions, torna a pegar una altra balonada, en Augu, en Rubia en el cap, Edgar també en el cap, el juiz intenta baixar la David López, que la vista per a Klausi, Klausi que se va per l'esquerra, allà per Klausi, Klausi apretat per Àlex, Klausi se busca el valor a l'esquerra, fa la central de Klausi, la fa la Batsú, el puig de Paredes, la toca, la David López, i ara Castander el que se la lleva de damunt. El valor que va aixir fora de banda, favorable a la Unió Esportiva al Cira, la central de Klausi era molt bona, perquè ha estat a punt de rematar la Pabasú, complicacions de Paredes per atraure la pilota. Comentava Paco Català, el jugador de l'Alcira Futbol Sala, que ha vingut aquí també a saludar-nos, que veia la Unió Esportiva al Cira com a que millor posicionat, però que després tampoc arribava al final a seguir, bones oportunitats que poguera posar en perill la porteria de Paredes. És molt complicat, és molt complicat el que siga en camp estrés, és molt complicat, la passada de López, que és molt bona, ja va, uf, intentava adelantar-se Òscar, a Òscar Prats, i s'ha adelantat, se la queda Òscar del Cullera, la rosca és bueníssima, buscant el segon pal, va lluitar l'Edu López, que la controla, és el Marcí que li s'anula a la pilota, i li ha picat el cos, i Edu que se li ha da contra la valla. Ahí está Edgar, que va a buscar la passada, a vore quin jugador de los días soqueriques, la deixa per a Bleda, Bleda que se va per al mig, que sí o Bleda, Bleda fa la passada per a Klausi, bona la passada per a Klausi, la rosca de Klausi, busca el primer pal, tropeza en Castander, li cau el valor, Álex que la tira fora de banda, i ara pareixer que la Unió Esportiva el Gira, el Gira no és decidida en esta segona part, a buscar el partit, el valor per a David López, visc de l'àrea, David López, que li pega el gole, ama després del chul, del jugador, d'això, però ahí està recuperant la Joan Unrubia, Joan Unrubia que pega una balonada a l'aire, altíssima, va a Castander, va també Bleda, la toca Bleda de cap, li pega, després de l'esportiva, de l'esportiva està en el banderí en alt, es lo que el jugador Bleda venia de la posició de fora de joc, ahí la pilota que va a tornar a recuperar el Cullera, estem en el minut 5 d'esta segona part, de moment, victòria per un gol a 0 del conjunt local, va a traure Paredes, després de la posició de Bleda, antirreglamentària, i ha fet un canvi la Unió Esportiva al Gira, els 45 minuts de la primera part, recida en el test de descanç, s'ha retirat Lucas Bou, i ha entrat en el seu lloc Bleda, ahí està atacant de la Gira, de nou per la banda esquerra, és Klausi, Klausi, dos defensors, la toca finalment, Alex la pilota, diu que el árbit que és contra la Unió Esportiva al Gira, però jo crec que és falta, no pot ser fora de banda, perquè crec que al final el te la ha tocatat, segut el lateral dretale, i Emma Bore, sí, efectivament és falta, perquè va el mateix porter del 5 de fútbol, Cullera, a traure la falta des de un lateral, a la altura de la frontal del área, va a parar el de finca madreta, el árbit que està diriginti a Carrillo, i a Lluís, ara para el partit de l'àrbitre, para dir-li a Carrillo i a Lluís, que se deixen estar de bobaes, que, i els avis, es veu que han tingut dos espironets, ahí, i pica pau de l'àrbitre, anem a veure la treta en llarg de paredes, la defensa de l'Alzira molt avançada, ahí està Diman Joan, amb el doble pivot incrustat, mira, sis jugadors que estan pràcticament en línia, ja toca a Edgar, el valor de l'asfalta que ha señalitzat l'àrbitre, ahí va a traure la Joan, que diixen curtec que era Edgar, va pujar la Edgar per l'esquerra, allà va Edgar, va a ficar la centrada Edgar, busca la passada per Agat, el valor que va a buscar Fabasú, i Paredes, atentíssim i rapidíssim, el porter del club de futbol Cullera, perquè el valor era el que havia ficat Edgar, trau paredes en llarg, ahí va a caure-li el valor a Joan, enrubia de cap, la toca i la falta Joan, enrubia, que veu la targeta grova, l'àrbitre està clar perquè és la targeta, la targeta Joan, entendrà l'àrbitre que li ha ficat el braç, perquè si no, haverà pitat falta i ja està, 7, d'esta segona part, segon targeta grova per als jugadors, de la gira, i la falta torna a ser una falta molt fequillosa, perquè esta està un poquet més junta, esta estarà aproximadament a uns 12 metres de la frontal de l'àrea, el que vol dir que la barrera serà dos o tres metres per davant de la ratlla de l'àrea, i ahi tens temps, Castanyer per a vore el valor, esta està un pel·lent llunyada, però mira, la barrera un metre més per abans de la frontal de l'àrea, no serà malament a la distància, ja la quedes un poquet junta. Ja la quedes un poquet junta. Al llarg de la temporada, els gols que marca de falta el López, com és que te fica? Això val molts diners en esta categoria. És que està cobrat el López aquí, el cuida. Exactament. Ahí está la tercera llarga de Castanyer, busca el valor Pobasú, el toca Beni de cap, la baixa de Silva, la Silva que vol jugar, ahí la pressió, rep la pressió dels jugadors de l'altida en el mig del trast, el valor a les mans de Castanyer, a la dreta per a Valiente, que va ixir en la pilota Valiente, busca la tercera llarga de nou per la Pobasú, la talla Abel, la toca de Silva, i el torn fora de banda, favorable a la més esportiva, al gira, va ser Òscar Prats en la divisió i dels dos terres de joc per la banda dreta, 1-0, perde el conjunt, Blaugrana, el conjunt que dirigeix Dani Pons, Edu López se la lleva de damunt, Gabri que retrasa per a Joan Unrubia, que torna a pegar una trabada, a Valiente, a Valiente, Valiente no la toca, se la lleva de damunt, Abel, la trau fora de banda, sense contemplacions, no té ningú tipus de pudor, els defensors del Culler, per a pegar la balada i traure el valor fora de banda. Ahí està, traguent, el nacional, Òscar Prats, que la deixa, toca, tropeça, i si no és així del Culler, pot dir que... Estas classes són graciosos, que huino, que huino, que huino, que huino, que huino, hui perdem, però d'aquesta manera, pues és graciós, i... A la patarú, clar, normal, que vol que palmea, un poco menutiel. Ahí està, Òscar Prats, que va a ficar la pilota al área, a la tarda de cap, Gabri, el valor, en el pit, la torna a ficar tins, ara busca Vleda, Vleda li pega el baló, en el cul, però li cava a Abel, Abel, per banda esquerre, busca velocitat, a ver, ahí intenta anar a ser de David López, le pega la balonada, buscant a Guillem, Guillem la toca, la tira fora de banda, banda favorable, a la noia esportiva, alzira. Rápidamente entra Bóscar Paz, busca la posició de Joan Onrubia, que torna a pegar la balonada, buscant a l'alta Favasú, ara surt Carlos, que la dica a Pedro López, Carrillo, que se va a hacer a Bill, toda pasada interior, la recupera, ahí Valiente, Valiente busca la pasada, de nuevo recupera Carrillo, Carrillo, perda pilota, se la queda David López, David López, le demanda pa' falta al árbitre, pega la balonada, la larga, no pot arribar ningú, y el árbitre, que le está buscando a Guillem, y Guillem, que veu la traceta a Groga, por la falta que le había fet, en este caso anterior, a Més, a Tarjeta, totalmente mereixuda, 11, el caso es que se había, también chocado la mano, entre Lluís y Guillem, sí, pero una cosa no lleva a la otra, que la falta siga, falta de Tarjeta, hombre, sí, yo pensé que también era Tarjeta, lo tenía claro, bueno, pues ahí va a ser fuera de banda, que va a trabar la Unión Esportiva, así de cuando el Pujera, ya está preparando el segundo, el valor, Likawa a David López, que intenta la pasada, per a Klausi, pero no le arriba el valor, inspirado a Alex, que se ha fet un chico, que es un poli, que intenta hacer Alex, bueno, la perfil de los días, David López, sobre Alex, y finalmente la pilota toca, en David López, y trao de banda rápidamente, per a Carrillo, Carrillo que lleva el valor de amunt, el caso de Edgar, que es el efecto de falta, per par de Guillem, así no pita el árbitre, y va a trabar rápidamente, el central, Joan Oncilla, y está en la pilota, para Valiente, valiente en la apertura, Fabasú, Fabasú que intenta salvarse, Benny, lanza la pilota, fora de banda, y ahora aparece David, que el valor va, un poco más por abajo, de fe de nit, y parece ser que, al darnos en la lluv, el valor va rodando por abajo, ahí está la baixa Fabasú, en el pit, intenta narsen de ver, el de protegida Fabasú, Fabasú que se va, por banda, y la treta de portería, que estamos esperando, a ver si se señalaba, alguna posible inflexión, y a ver, más Riven, más marcadores, no, no hay variación, en el partido del cadete, de momento, 2 a 0. Bon resultat, porque el Don Bosco, era el penúltim classificat, y eso le iba muy bien, al cadete, espera, y gira una miqueta más, estaba ahora, un punto sobre la zona de descen, de esta manera, que es tan junior, una miqueta, que agafen tantos cuales, cuidado, la inclusión, por la izquierda, ahí, ahí va, que se va, el interior del Cullera, va a hacer, el violín, es ver, pero está totalmente, así, Klausi, también está, David, la pilota, busca el llarg, busca a Gabriel, Gabriel, que lo dice, de pit, ahí la pelea, la recupera Carrillo, qué manera de recuperar valor, este jugador, Carrillo, cuidado, Oscar, que se va por la izquierda, la protección, el primer momento de falta, la Silva, por parte, del central, Valiente, y la falta, que ha señalizado, el profesor de la encuentre, Enrique Lluna Polarte, 13 minutos, que duende, esta segunda parte, perde el conjunto, de la Unión Sportiva, el tiro a ser, se nos visita a Cullera, Guaña Perú, un gol a cero, el conjunto, lo que hace, gracias a Edu López, mucha falta, que haya entrado magistralmente, la ha trapegado en el travesero, Juan va a hacer el segundo cámbit, la Unión Sportiva, el tiro es Juan, el que está preparado, para entrar, el derrín de Joc, en favor, en sustitución de aquí, está en el campo, no, va a hacerse, va a entrar Juan, es Luis, Luis, el que se va, se va Luis, entra Juan, y todo eso, que acaba de contarlos, pasa, a 14 minutos, de esta segunda parte, segundo cambio, por parte de la Unión Sportiva, el Gira, Juan, que es un hombre que ocupa la mitad punta, habitualmente, a Borengo, resitúa, se apunta el mitad organizador, le va a dar más seisida de balón, más toque, y sobre todo, que seisle, porque Lluís, porque Lluís, estaba, la capa canesceta, tarceta groga, ahí en el medio del campo, una maravilla, le había hecho la falta, Edu López, aunque Edu había aceptado, como un llanz del sol, ya veréis, esa falta lateral, que va a servir como no, el alciveny, Edu López. Edu estira el brazo, obre la porta del coche, ahí está la cama rosca, que tanca, pacadito, el cap de Edgar, que la trau, porque entraba Carlos, el central del segundo pal, la treta fuera de banda, desde la parte de la tac, del conjunto local, va a ser el lateral dret Alex, el que venga a traure el fuera de banda, no tiene cap de presa, los jugadores, roche de la noche, del Cullera, va a traure Alex, picar la pilota en el área, busca el cap, es el de Joan, el que la trau, ahora Carrillo la clava, dins de l'area, ahí está lluitando la de Silva, finalmente la toca Beni, el balón se le queda Juanan, el balón el rechazcau, de nuevo, per a Bastander, que en confundencia, trau la pilota fuera de banda. Había tenido un buen inicio, en este cambio, Lucas, hoy no estaba, no era el su partido, no es un campo, bueno, no lo sé, después de haber jugado en el Camp del Muro, no podemos decir que no sea un campo, pero a las sus características, mirad, mirad que la recupera David López, allá va a fer l'esquerra de la hostira, deixa el balón para Klausi, Klausi que intenta la pareja de David López, Castander en confundencia de nuevo, despeja el balón, per aixicarlo dins del terreny de joc, ahí Klausi que té bones opcions de lluitar, me la toca Klausi, finalmente el balón es vira fuera de banda, no es un partido que puede ser a Klausi, este es un partido en el que, se falta el espacio para que cuba, y no tiene espacio, ahí está cubrido la Edgar, la dicha para Joan, que le pega la balónada de Buscadalta, Vleda, el cap de Beni, ahora Juana en la prolonga, y se la lleva damunt Carlos, no tienen cap difícil de problema, de pegar una balónada para Cataluña, ahora la pega Oscar López, el cap de Carrillo, ahora es el cap de Joan, ahora será el cap de Gabri, ahora va el cap de Juana, ahora el de Beni, bueno, cuidado que le había caído a la silba, y esa la pilota Edgar, espera que... se llamaba falta de silba el uruguayá, y el balón que va per a Edgar, Edgar que torna a retrasar la pilota per a Castañer, allá va Castañer, y llevase la pilota, no se fía ni un pèl del camp Castañer, este camp, desde primera generación, oye que dilo, el césped artificial, y está muy castigado, se ve desde así, pero bueno, este... De otra manera, el mayor problema, el dubte es las dimensiones del campo del juego, porque tampoco es un camp que ves, es que pega unos voces, no, 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 este es tan chico, prácticamente, se hace un juego más directo. Le costa, le costa mucho a la Unión Esportiva el día, de hecho, todo ya que he dicho, las ocasiones clares, las ha tenido el Pujeras, sí, eso se ha tenido, el gol de la falta, la otra falta el traveser, y dos pegades que se han plantado, la falta que ha anat al segundo bali, que Carlos ha tirado fuera, imposiblemente, ahí las ocasiones han sido por el Cullera, que el intento, mejor presas las mides a este campo, ahora es el cap de Gabriel, que la trava allá, Favasú, per banda derecha, ya hace un rato que Favasú no lo tocava, busca el valor, enllar, para la plena, Veda que va a filear la pilota, la cubrís, paredes desde la frontal de la área, esperando que le arribara el valor, le manchara Carlos, pega una otra balonada, la recupera Juanan, intenta la pasada, Veda, Favasú, pero así no hay manera, de hacer, ganar el valor a tierra, va a ser el atrasque rebel, el que busque el valor, al campo de la Unión Esportiva, el Gira, per a Oscar, se la lleva de la munt, Joan Onrubia, torna a caure la pilota, ahora para Gabriel, en el segundo rechazo, el bullito a Edgar, que pega una pasada, buscando a Vleda, el caso de Castander, la recupera Gabi, que busca la pasada, perdida, ahora Carlos, es que, terrible eso, eh, que me decía Paco Catalá, que en tres partits, que había visto, un parell de partits, que había visto el Cullera, que se había visto una otra cosa, no es que yo, que el partido no le estaba agradando, es que el valor de Valiente, para Castaner, que ha tenido que traure, en la cama izquierda, fuera de banda, que llevaba en parcimonia, el lateral del conjunto, que va a traure de banda, va a tornar a ficar la pilota a l'area, allí está Beni, ahí está Da Silva, el cal que busca de Beni, es el cap de Gabri, que en ha trecidió, ya ahí, cuidado, Carrillo, que fica la pilota, pero a Da Silva, que le fica muy de posa, a Edgar Carrillo, se me va, un mare, se ve, se n'havia nada a Silva, de Edgar, el valor de Caguay, Edu López, que va a retrasar, la pera, Alex, que es va a la rosca, la tira dins del área, y el valor de ventaja total, Castaner, que fica el puño, y la trau fuera de banda, pero yo creo que esto es falta, al porter, la toca dins del área, yo creo que esto es falta, al porter, deuria d'haver sido falta al porter, bueno, pasen els minuts, en contra de la Unió Esportiva, Alzira, a la fora de banda, 20, casi 20, ya es que duem, d'esta segona part, de que el Puyera guanya per un gol a 0, y Alzira, de moment, no hagi aparegut, en la presencia ofensiva, a l'octera de Silva, la recupera Favasú, Carrillo, que la torna a ficar dins del área, y ahora Oscar Prats, que li pega a l'esquena, del atre Oscar, el del Puyera, y el valor que eix fora de banda, y no sé yo, qué estará pasando en estos momentos, en el cap de Dani Font, porque, indubtablemente, las posibles soluciones, son complicadas, porque, en este cap, se juega a eso, a lo que estamos viendo, o sea, es una balonada, darrere de una otra, valor perdón, un joc muy físico, el Puyera, que sabe aproveitar muy bien, las suyas opciones, que tiene ese joc físico, y en eso está, la una esportiva al cira, ahí está Joan Tézgar, Tézgar que torna a pegar una otra balonada, buscant para que van, la recupera de nuevo, Tézgar la torna a pegar la otra balonada, al cap, ahora Carrillo, que se la lleva de damunt, la lluita Guillem, se pica per davant, Joan Onrubia, confía en que un histórico, como el Cádiz, sea capaz de atraer en este juego, ahí está el cap de Juan, la recupera, Edulo, cuidado, ahí Da Silva, la apertura va a carre, entra como un avión, Abel, allá va Abel, va buscar el área, fa una buena pasada, tropeza en un jugador de l'Alzira, que van a recuperarla, Oscar la deixa al mig, verá que Da Silva chute, final, con un revolt, y torna a caure a Oscar, que va, no a saber lo que va a fer la central, la rosca, la Alzira, y ahí va David López, a la contra, allá ahí sumó la vía David López, este sí que va, ahí la falta y está la tarjeta, la tarjeta de Oscar, el que ha agarrat al jugador de l'Unión Esportiva, Alzira, una falta necesaria, cuidado que estas son de las faltas necesarias, empaten a Tarjeta, es tres para la Unión Esportiva, alzira, tres para el conjunto local, y a mí no sabe si es capaz, la Unión Esportiva, que no lo ha aconseguit encara en tot el partido, y guanyar una de las jugadas, perdón, ahí en el área, y por algo más de mal, difícil, papeleta, tenemos en cuenta la contundencia, de los defensores del Cullera, va a ser Oscar Prach, el que busca, picar la pilota, brazos en al, allá va Oscar Prach, busca el segundo pal, el valor que busca Gabriel, toca un defensor, la recupera Favasú, Favasú que no puede servir, entraba en un lío Favasú, justa desesperadamente el valor, había así fuera de banda, va a ser, el defensor Abel, bueno, y dos minutos, de esta, segunda parte, el campo, de fútbol, aérea de Cullera, club de fútbol Cullera, un, gol de Edu López, Unión Esportiva, auxilio, zero, ¡Bien! 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 ¡Aquí pia todo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tanquilo! Bueno, pues seguimos así al campo municipal, área de Cullera. Seguís perdiendo la unión esportiva al Zira Perú. Yo estoy complicadísimo porque todavía no ha provocado ninguna situación de perípeda a Paredes. Ahí está prolongando Fopatú y el central Carlos en pensé contemplación, Filao, torna a despejar la pilota y Guillén, que sabe buscar muy bien la esquina del central, se había hecho en ella. No le van a ver estos camps porque va a tirar esta temporada. Recordemos la derrota a Borriol, la derrota a Muro y también a Torrellevant. Es muy complicado, es muy complicado así que la Cullera juegue aquí. Es muy más claro el Cullera con jugar, con abrir a bandas, con incorporar al centro, tener una posible cabotada. A la Cullera hoy no le está insistiendo absolutamente nada. Es muy bien, ahora ahí recupera Juan, intenta aplicar el valor, pero sin condiciones, ahí está la pilota en llar. Veus, eso lo tiene muy claro y muy bien estudiado la Unión Esportiva al Zira, por favor, por el club de Cullera, y busca rápidamente la posición. Ahora la baixa de Vleda del Tiz. Valor llarga a Guillén, controla, espera a la arribada dels altres companys. Velocidad, calidad, que la té Guillén, que en las dos cosas. Ahí está, ahora Oscar Prats, el valor que baja en el Tiz. Vleda, la dicha de cara de Oscar Prats, que fica en la central de l'àrea, cita Soles, Clausi, la baixa en muchísima calidad. Allá va a Clausi, que se va a per la carrera, vinga, bajo, li retalla, pero no puede perder el valor. Ahora es Edgar, el que busca el segundo pala, allá va a Paredes. En tranquilidad, en confianza, porque le había escrito un valor muy alto. Ese valor... A Clausi, el primer, el control que ha fet espectacular, después complicat. Ahí va el cap de Valiente, la torta, la dicha será que siga, Castañer, casi Soles. Castañer, que va a traure en llar, que estaba mirando, a Edgar, la tira a terra, Castañer, la trau en la cama dreta. Ahí la tornará a tocar de Caldey, que s'incorpora con si fuera un central de mes. Y ahora la apertura de cifre, a Edgar, va, allá va Edgar per l'esquerra. Entra la pasada per dífero David López, David López que intentava un control, allá va Castañer, Castañer que baixa la pilota, va llevarse la de damunt, bueno, la percí de David López, la tira fora de banda, no, la recupera Clausi. Clausi que it ve per l'esquerra, allá va Clausi que va per l'esquerra. La entrada de Álex, Álex que lleva la pilota damunt, li cau a Edgar, que va a fer la centrada, se la prepara, va la centrada, la baixa Bleda, a vores y de cada Bleda no, no ha pogut controlar-la. El alzira, este valor per de dolor, era bo per la Bleda, el valiente per a Oscar Prats, Oscar Prats que se la lleva damunt, la baixa del tenis, la pressió de Juanan, la deixa per Abel, que se la lleva en una balonada, aquí a Guillén, que la sentida que bona la pasada ha girat per a David, la sirva, la sirva, ara, i para, el balón a l'almici, i completament ben col·locat, el porter cap, que se queda parat el cil de la sirva, que era bocicolera, que el cap de Pabasú per a Abel, allà va ser en aula, passada en llar de naus, sense contemplació, buscant la posició de la sirva, i va ser bocicol. Estaban bocicol, la sirva, però de naus per a Guillén, havia sigut molt bona, jugava rapidamente la Unió Esportiva, al Gira, Joan Onrubi, que està demanant a jugadors, que tiren cap amunt, la ganonada del Rubia per a Klausi Lavall, que l'àlex, i el valor favorable a la Unió Esportiva, al Gira, els queixionors de l'Algira, ja poden queixar-se, que els minuts corren favorable al conjunt del Cunsa, són 27, de la segona part, per dos, guanya per un gol, la Sero Bullera, la pilota per a Edgar, que va ficar-la a l'àrea, busca ara Pabasú, Pabasú, de cap, la piscina fora, primer remate, a porteria de la Unió Esportiva, al Gira, primer remate de la Unió Esportiva, al Gira, però ara desviat en algo de sentit, en algo de perill. Bueno, les anem a veure, si l'Algira és capaç de provocar més situacions com aquesta, que porta a trau paredes, en llarg, llarguíssim, la Silva i Gabri, toca Gabri de cap, que estan imposant el seu físic, també, de veres, allà en el mig del camp, els dos, una situació curiosa, els dos mig centres que reculen i es col·loquen en tres centrals, tant del conjunt local, en este cas, Benin, com de la Unió Esportiva, el Gira, en este cas, Gabri, estan tocant quasi tots els palos de casa. Ahí està en atac el Pujera, da Silva a la baix en el pit, intenta fer-li una vaselina a Oscar Prats, ahí la recupera Juan, amb que pega una altra baronada cap amunt, va a lluitar la Bleda, però és el cap del central de Allen, oh, que bona pasada de Edmund Spence, buscant l'àrea, però la recupera l'Algira, Joan la torna a tirar d'alta, ahí domina el Pujera, està molt ben col·locat ahí d'errere, el cap d'Edgar, la baixa Bleda, vamos Bleda, ahí queda Bleda, la deixa el Michabore, no, la pot deixar, sí, finalment se la queda Juana, Juana per a Edgar, Edgar que torna a fer una pasada per a que la lluite, Fabasú, Castander, que li pega una balonada, dice que toca la Gaby, no, la toca Gaby, la toca a la Silva, i és Óscar Prats, la juga Gaby, la baixa Fenskite, va a buscar la pasada a la dreta, ara Juan Clausy, que se n'ha a la direta, allà va Clausy, que hi ha cap al mig, busca la centrada, ve la pasada per a... Castander, que la traga de cada, la deixa per a Edu López, que ja fa rato que no entra, perquè està la vea, que tal va la pilota esperilla, ojo, ahí va la Silva, sí, uuuh, pues esta es la especialitat de la Silva, que acabem de veure. Estava al mig, el camp molt avançat, ahí ha trobat el espai, per aixec valorar, que ha arribat a la Silva, i al voltant de 35 metres, han enviat una adreçada impressionant, al traveser. Sí, sí, perquè en la jornada anterior, per aixec tornar a casa, va a fer un gol, des de... l'últim partit a casa, va a fer un gol des d'esta posició. Ahí está Joan de la d'Alzira, és valient el que busca el valor enllar, que la talla Carlos, que es veu ja, per a Alex, i és que... un a cero, de tant que està donant-se, però, per ocasions de gol, el Cullera me podia dur, i la d'Ossos, o tres, eh? Cuidado, que torna a jugar ahí, Oscar, per a Guillem, no pot arribar la pilota, Guillem, i Valón, fora de banc, el millor de tot això, és que el resultat, és un a cero, i pot mantindre en opcions, al conjunt de Dani Pons, la pilota que la recupera, Juanan, que torna, ja s'ha d'anar a la donada, li diu, que va aixecar, vamos, 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 la repressa per a Edgar, Edgar per a David, la maixa ve el control de David López, que va cap al pit, és objecte de falta per part de Edu López, que va per la targeta grava, la falta, de nou, tàctica de Edu López, que veu la targeta grava, i en això sí que m'ho guanyen, també, en targetes 30, aquesta, segona part, la targeta grava per Edu López, la quarta que veu, el conjunt de Gafi, Klausi, ui, ui, que mala pinta que això, Klausi que estira mal, el mateix costat, se'n va del terreny de això, Klausi, entra, Santi, i cuidado, perquè Klausi estava agarrando el mateix costat a un batí de la lesió, ui, que mala pinta que això, tercer canvi de la gira, se'n va Klausi, entra Santi, això passa, quan digan 30, aquesta, segona part, i a l'asfalta que va treure, Òscar Parach, ahí està buscant la porteria, busca el segon pal, va a buscar-la el cap de Gabri, la lleva de l'amunt, Beni, el repete l'itau, i controla perfecte, el recí incorpora Santi, torna a ficar la pilota, ara és Carrillo, Santi que s'ha col·locat aquí, al principi, en el lateral dret, ara l'ha vist Joan, el baló, era, no era Joan, era Hérgar, el baló explicau, el porter Paredes, bueno, bueno, la notícia passa bonica, i ara canvi d'ubicació, a vore, i ara te ho compte, perquè els centrals, és que Hérgar se n'ha anat al mig, mentre s'arribava Joan, on Rubia, que s'havia quedat alta en la tachua, i ara són Joan i Hérgar, els dos centrals, jo crec que és momentània, i ara te ho diré, va, jo veia la passada per la fa a la basú, va, 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 ahí està, que estan creuant-se en contundència, llançant la pilota fora, i ara queden com a centrals, Hérgar, i Joan, on Rubia, a l'esquerre d'Òscar Parach, i de moment, de moment hem vist en la dreta, la defensa a partir d'ara. A Morella fora de banda, el baló que va a buscar del área, està alargada, la toca Gaby, la pensa, i se la lleva de d'Aun, Benny, Alex hace gust, la apertura que no pot arribar, Santy, Valiente fea apertura, adelantar la posición de Valiente, a Moren, si es esporádic o es de Xina, es decir, Santy està situat en estos momentos, y parle de ara, en el lateral dreta, no sé, Valiente y Gabri per la banda, la defensa, que va a ser la posición de Juan, ahí está Valiente, Buscant a Pleda, Pleda la baixa per a Fabatú, Fabatú, que el pobre Huib, no ha pogut lluir, com en altres jornades, ahí está recuperant la Pleda, Pleda la pasada, al mig, per a Valiente, Valiente, ahí Valiente, tenia una pasada bona per a Juan, pero la ha despesat, els defensors del Bullir, busca la pilotada, en llarg de Santy, la toca, un jugador de la Unió Esportiva, el Gaby, la pilota es per, perfecta a Portugui, anem a veure, tinc curiositat, per a veure, com es regula, no es una defensa de tres, es una defensa de quatre, en el que el lateral dret es tanti, en el que la gent estiga, per davant, està Gaby Valiente, Juan ha quedat un poquet més paga a la dreta, Edgar ya ha ocupat tres posicions en la defensa, avui, ara clarament en punta, Fabasú i Bleda, ja, la Unió Esportiva al Gira, que intenta treure tota l'artilleria, el balón que així fora de banda, fora de banda favorable al Cullera, uf, com passa de pressa el temps, 34, d'esta segona part, per la Unió Esportiva al Gira, Edgar en el pit, el baló que li cau a Juanan, que intenta eixir, Juanan, el baló, el objecte de falta, l'àrbitre feia davant, eixina pica la falta, la Unió Esportiva al Gira, que intenta recuperar la pilota, per atraure ràpidament, i va ser Gaurin, Gaurin, que la deixe per la que traga en llarg, Edgar, asista, el sol, els jugadors, que fiquen davant, els jugadors de Bleda, la Silva, que ha de retrasar la treta del baló, i ho aconsegueix, l'àrbitre, que ha de retrasar la llava, Edgar, que va ficar ràpidament a l'àrea, Rosca, que busca l'àrea, el camp de Gaurin, li cau a Carrillo, ara Fabasú, Fabasú, Carrillo, a Santi, Santi, fa una bona sentada, el baló se li pega a la cara, al lateral, Alex, que la lleva de la Monta, el cuyera, li torna a Cabra, en la pilota a los vidas, la pilota es bonitima, vamos Bleda, 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 de Kapp, imposantse, al central, Carlos, el valor fue una parábola increíble para que Paredes no puga a detener la esférica y conseguís el empat al camp municipal de la Aérea. Lo que parecía imposible se ha producido, todo se ha pasado. A los 35 minutos de esta segunda parte empata la Unión Esportiva al Cira. Marca Vleda al camp municipal de la Aérea, Club de Fútbol Cullera 1, Unión Esportiva al Cira 1, Vleda. El Cira a Ràdio te acosta els millors gols de la Unió Esportiva al Cira. Bueno, pues ya que digo, porque ha segun la diversidad del que de la terra estar contra el Cira, ya se va a Favosú, Favosú, se va a per banda, falta claríssima de Carlos que li va a costar la targeta y atención porque ahora Carlos, no te note, vorrá la targeta groga y es que la Alcira hace el mes perilla, en dos minutos que todo el encontre. Porque en esa primera arribada, Clara, antes una rematada de Favosú, que aquí se ha alterament desviada y en esta segunda arribada, la centrada de Santi, per dos vegades, ha tropezat en un defensa, la ha tornat a fijar y ahí el cap de Vleda que se ha imposat al central del conjunt de Cullera y empata el partit, espata en Petroli, Petroli, l'Alcira de la teua visita a Cullera. Ahí va a traure la falta, cuidado que es perillosa favorada de l'Alcira, Oscar Brax, eso sería massa ya. Allá va Oscar Brax, a traure la falta, molts jugadors al passaje de l'Alcira. L'Alcira que té homens importants que van molt bé de cap, igual que el Cullera per atraure-la. Y atención, per qué, a cosi, que sería ya el acabose. Ahí va Oscar Brax, es muy inmensa, ahí va la centrada, al campo tendrá el balón para Favosú, alta en la izquierda, mal y fora. Bueno, bueno, 37 de la segunda parte, así al campo municipal de aérea de Cullera. De momento, el Alcira que ha conseguido empatar el partitua ante el Cullera, va un nuevo cambio, creo que es el segundo, ¿no, David? Se va Carrillo, entra Ernest, entra Ernest, es Carrillo, el hombre que está sustituido. Este hombre tiene tarjeta, por eso tengo que tener en cuenta de eso. En el minuto 37 de esta segunda parte, se n'ha ido Carrillo, entra Ernest, dos cambios en el Cullera, tres, ya la Unión Portiva al Cira, torna a guanyarla de cac, cuidado la contra. Anaba a Bleda, según Carlos, el que la ha traído, es que este partit, eso, este resultado es magnífico de la Alcira. Yo es que en fin que dilo, después de conforme ha anat el partitua. Hombre, pero a poder portar un 4-0 en contra. Este partit, mira, mira, había la Pimba que intentaba anar sin el árbitre, ahora pita falta. Reclamaba David López anteriormente un esmant del jugador del Cullera, pero no ha acercat Jun a Olarte. En ocasiones, en ocasiones, indubitablemente, el Cullera ha atingut, es que el Cullera ha pegat dos travesers, dos travesers, un pal, que la primera ha pegat en el pal, en la cama de Joan, un altre valor que se n'ha anat. En ocasiones, y atención, porque aquí es donde Juan Manuel Cullera, en esta falta que acaba de pitar el árbitre, tornen a funcionar la estrategia, estos equipos ahí trabajando en el tema de la estrategia, el valor, según pal, el camp de Joan Rubia, que la trago, va a buscarlo a Oscar Prato, el valor que le cae al régimen corporal de Snell, que intenta ir por el mismo, y a Dixia, pero a Castander, que va a buscar la cama, que resulta, tropeza en el defensor Joan, es objece de falta, ahora pita el árbitre, porque le había caído el valor a Carlos, estaba esperando, amor, y aún anaba a parar el valor, quizás, tú estás alegrado del gol de la Alcina, un poco de... Dime la veritat. Muy, muy. Ah, sí? Quizás te hay que decir que es un jove jugador de la escola, de la Unión Esportiva al Zirán, que es la Cullera, y que hasta este año había estado jugando en el Cullera, y que juega en el infantil, que... Mare, vos es que no te dicen entrar, eh, al Paule. Ahí la falta, pero la recupera David, David, donde se va a prendre inspirado, David, chuta tres veces en un tirador, y fama chú, escucho para ellos que la trauen. Ahora es el cap del mig campista, cuidado, Hermeschi tenta returse la pilota, la lluita ahí en el mig del cap, va de cap, la patata, 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 i talla la defensa, Carlos, ahí va cobrint el cap Oscar Pras, i la feina fora de banda, i ara el partit, te dic, pot passar qualsevol cosa, eh, pot passar qualsevol cosa, en compta la victòria de la UD. Anava a dir-te-ho, está... Seguint es posete, que sí, que sensación que deus a vorar. ¿Qué? Eso es de leo, que tú dius que ahora el vent ha cambiado un poquete, ha cambiado un poquete. ¿Te ha pasado un sorte? Sí, 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 es todo ya que diro. Vamos a ver, porque es tirado... Uy, tres cambios que ya ha fet, Joan Orrubia que se agarra, es de sons... Y una o l'arte no va a dir que se fas un altre campi. No, no, encara que li ho demane per favor. Invalidaria el partit de la pipa. A l'article de la pipa l'han... ...està mencionar, si l'han... A veure, és que això ja ho comentarem, però és que això no se pot fer. Això, cada un que diga lo que... pensa lo que vulgui, que això no es pot fer. Ahí está Orcas, Oscar Prastraguet en llarg, Busca Bleda, l'autor del gol, l'autor de Le Paz, que el lleva de la Montalex, el valor, en una balonada, ahí va Juan de Camp, va a tropezar también el diodor del Cullera, finalmente el valor, pero el Cullera, el valor que va a tragar de los Álex. Es que a no ser que España, per exemple, sume, per haber jugat el partit, sumen uns punts, encara que l'han t'ha perdut, que ara la pipa diga que el partit se s'anula y que no conta, i d'avui, estàs a favorinta a l'equip que ha perdut. Cuidao, 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 que ese va Bleda, va Bleda, que volia chutar a... Desde la línea de Miss del Camp, bueno, anem a contarles tot lo que queda perquè queden, estem en el 41, queden 4 i la Unió Esportiva, el Gira, ha empatat el partit, ha fet lo que era més complicat i ara, a veure què passa. Ahí está Arlera, deixando de cara per David López, arria per David López, Fabasú que se marca, el valor per a Fabasú, però arriba Castante que és tan inconmensurable. Bueno, que central, ahí per el mig, queixia Ernest, el valor que li cau a Edu López, ja fa rato, que com a menos la toquen i jo, per cert, intentava la passada per a Óscar i el valor queixi, fora de Bleda. Sí, del president i alcalde de Puyera. Ernest, també va estar a prova en la vida, tinc que dido. Va unes temporades con la vida, cuidao, ahí se va, Juana per el mig, la passada, per a Fabasú, que no pot arribar, el que fa David López, David López arriba, i se va, el valor que li cau a Óscar, que retrasa per a Abela, se la lleva damunt de una balonada, Gabri, que la deixa al mig, al peus de Valiente, Valiente le deixa la pilota, es manda de Nau, per a que sigues en l'atac, el valor de la centrada, cuidao, el valor va al segon pal, el valor que li cau, aquí, a Bleda, Bleda que la cobrinche, no cosa, aquí la demana Óscar Parach, el valor per a Óscar Parach, la controla, va a fer la passada al mig, està en el almençó, Juanas, la prepara Valiente, que va a fer el chute, va a la centrada, tornava a ficar el llevador, al área, que está para sentada, per moltes dificultades del Cullera, es Joan el que la torna a clavar, busca a Bleda, parece que el Martín, haya pegat un cambio radical, desde la jugada del gol, per que es el Cullera, el que está patint, en este caso, ahora la trago el lateral, Alex, la balonada en l'arc, de Nau, buscando a la Silva, cuidao, este peridós, la Silva la baixa en el pit, entra en algo del centro, que lo ha dicho per a Joan, Joan que va a ficarse, es Joan, despejando la pilota, valiente que la pentina, para que el valor le caiga, a Bleda y de ahí, le va a baixa en el pit, la torna a ficarse, es el área, ahora es Edgar, el que retrata, tras el seu porter, Castañer, y de Nau, el valor que va a anar, a buscar la portería, del conjunto del Cullera, la treta en llar, es Castañer, busca a Fabatú, Fabatú que la pentina, ahora está Bleda, el que la baixa, va a presionarlo, Dinú, porque anaba Fabatú, pero tarta, ve la balonada llarga, ahí te que imposarse Edgar, el partit, aparte de la emoción que tenen, después está al final, porque el empat a un, mira lo que te he dicho, David, se ha dicho chelat a todo el público, el empat a un, o el empat en este partit, yo creo que todos, antes de que es comenzara, cuidado, cuidado, la pilota que va a córner, no, falta el defensor de l'albira, el empat, yo creo que abans de comenzar el partit, encara que ningú diga que lo filma, y todo el rotllo, era un resultat, que podía parecer bé a todos, ¿me entens? es más, conforme anava el partit, parecía que podía donar-se esta situación, cuando ha venido el gol de falta d'Edu, ya parecía que estaba todo muy mal, y ahora, fíjate un cuidado a la prolongación, vamos Fabasú, Fabasú que baixa la pilota, ahí la recupera, mira la altura, la lixa, espera que siga por la dreta, el jugador Juana, el que se va, se va Juana, per la lixa, Juana, Juana, que ixe en el mig, Juana, que va, se prepara, li ha llevado la bota, el amic que ve una continuita, venga, 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 el valor, que le cago a la dis, Juanan se bota, Juanan se bota, y Tarqueta roba, claro, y llena, es que Juanan está ahí, si me fa la falta, lleva la bota, me da Arbiri, yo creo la idea de la ventaja, no pot llevar el valor, Juanan se bota, ¿qué te no usan? Pero bueno, ahí ha preferido tocar el valor, y que el joc es parada, que recuperara el equipo, que tornara a agafar posiciones, y que de esta manera, pudiera tranquilizarse la situación. Igualmente, mirar el Sara entre Paco Catala, y quien parla, per la situación del partido, con esta retirada, y quina llástima, que ahí Bleda no ha podido contactar, después también David López, acabat, eixín del área, y bueno, una nueva arribada, de la Unión Esportiva Altías. Y torna, torna a traure ya. Pabasú, atención Pabasú, ahí va cobrint de Carlos, la dicha tras el botell, no se entén Castánder, finalmente la tenga pegada, la sabotada Castánder. La lluita obrera, pel Castánder también, el balón que le cao a López, que el que está petit, es el Mollera. Ahí el cap de Gabri, cuidado, que la toca finalmente, se la lleva damunt Santi, Santi que definitivamente, se ha instalado ahí, en el lateral derecho, y no sé si se se encontrará más cómodo. Busca la pasada, y Arcavel, al cap de Quide, cuidado, la Silva, la Silva, que intentaba ir ahí, por el mismo, uno, ¡Pama mía! Falta frontal de l'área, una miqueta escorada, en el pic, en el pic, a cerres, de la frontal de l'área, del ataque del conductor se llega a la dreta de... Y es froten, es froten les mans, es de aficionados Cullerengs, porque veo que ahí no hay posibilidades, ya que ahora esté 2-2, claro, claro, porque veo que ahí puede llegar, y esté 2-1. Torna, torna a ser una situación, muy complicada, porque ahora estamos, ya en el tempo definitivo, estamos en el 45, de esta, de esta segunda parte, no hemos visto, pero bueno, en los cambios, que están, también que habrán, 5 minutos, 3 minutos, pero no, de la fechita, y ojo a la fall, que es perillosísima, 46-20, esta no es tan buena, como la de la primera, pero es perillosísima, eh? Ahí, borde, el carrer, de l'area, Edu Lopez. Muy atento, Castañer, no te embates, no te obligues más a Castañer, aquí, aquí, tenemos, y valor, allá va Edu, la roja, buenísima, la costa de Castañer, cuidado, que está en contra de los días, busca rápidamente, pero no, es que esa posición no es la mateixa que la de antes, ahí cambia mucho, tampoco que le ha posado cap jugador de bandero, ahí va a dar la visión, claro, ahí venía de fuera de jocs la Silva, la baixa Guillem, la recupera Santi, ahí está Juan Santi, pero la dos tiras, Santi pero el mío, la pasada pero David López, es objeto de falta, per par de Castañer, y atención, porque la Alcira no renuncia, res, y la paga abajo, y los hombres altos, estamos en estrés de descorte, no hemos visto el cantor, yo entenc que serán tres minutos, o sea que arribaremos hasta los 49, 47-20 Portemara, y atención, la falta de la Alcira, ya va Oscar Prats, la pilota a l'area, busca el segundo palma, Joan Rubián que la pica, el mitjà valor que li capa a Gabri, un valor rechaza Juan, en toca la pilota, fora, la tornata a atindre la Unión Esportiva Alcira, he dicho el rechaz que si li cao a la cama dreta, no lo mateix es que va a la mitja lluna, la pega esposagada, el valor que ya ha rebotat en terra, y se n'anata, en el lateral a un metre llar, de la portería, a la parte esquerra, de Carlos Paredes, de ahí en quinta posición, de lateral dret, no li es extraña a Santi, y después que la temporada pasada, en el Xhosa, acabarà jugando también, en esta posición, un camp también, desemblant dimensión a los de la aérea. Mira, 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 un atre, un atre, y ya no va a tener una opción, la Unión Esportiva Alcira, porque acaba de pintar una falta, y torna a avanzarse, ahora Edgar, fin si todo, Edgar también se avanza, Joan onrubia, ahora el que se retota es Fabasú, pero atención, porque fica todas las naves, allá va la pilota en llar, busca a la área, vamos Joan, la toca Joan, tropeza, y ningún, porque según el mateix Joan, y eso va a morir, porque el partido, ahora sí, David, es el 48, yo creo que ya toca, el estrés que n'hi havia que afetir, recordemos que un cambio, ha sucedido en el temps de descans, sí, pero no ha habido interrupción, ya por la lesión, sí, podemos entender, aquí más o menos, no habría de dar mis minutos, ahora, no tardará, no tardará, allá en Burriana va a dar un, con un grapado, de minutos, no, Joan o l'Arte, ahora, en estos momentos son cuatro, ya, es minutos que pasen del temps, ahí, vamos, la izquierda, el central de la alcina, que despeja la pilota, al cap de Carlos, ahora, es el cap de Valiente, ahora con, es el cap de todo, pero estábamos por el jogue, de Silva, que conforme ha controlado, ha chocado, y ahora, final, final, municipal aérea de Cullera, Cullera, club de futbol, un, Unión Esportiva, Alcira, un, un empat, que ha costado, lo su, por parte de la Unión Esportiva, Alcira, el Cullera, que ha sido mejor, y ya que digo, ha sido mejor, al llarg, que no te la encuentres, menos, cuando ha empatado de la Alcira, así pues, así el cap municipal d'aérea, empata un gol, ahora anemos rápidamente, a ver qué se diuen los entrenadores, desde la sala de prensa, una pausa y volvemos. ¡Au, un hijo! ¡Au, un hijo!